La violencia en el municipio de Izúcar de Matamoros cobró una nueva víctima este lunes. Un hombre identificado como Gerardo N., alias El Pino, de 30 años de edad, fue apuñalado con una navaja en un bar conocido como Las Catarinas. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció horas después en el Hospital General de Izúcar de Matamoros. De acuerdo con la información recabada, Gerardo N. había salido a convivir con unos amigos a un bar de nombre Las Catarinas, donde estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas y, en circunstancias aún no esclarecidas, fue atacado con una navaja y sufrió múltiples heridas graves. Los paramédicos se acudieron rápidamente al lugar para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo de emergencia al Hospital General de Izúcar de Matamoros. A pesar de los esfuerzos del personal médico, Gerardo llegó en estado crítico. Su esposa fue notificada de la gravedad de la situación a lo largo de las horas y, pese a los intentos por salvar su vida, Gerardo N. falleció en el hospital. Este trágico incidente subraya la persistente problemática de la violencia en Izúcar de Matamoros, generando preocupación entre los residentes y resaltando la necesidad de reforzar las medidas de seguridad en la región. Las autoridades locales están llevando a cabo una investigación para esclarecer los motivos del ataque y dar con el responsable. Para Contexto Noticias, David Domínguez. Contexto Noticias